hola buenas tardes a todos bienvenidos a cada un vídeo más gracias por haber aportado su like y estamos con don bayron buenas tardes don bayron si hoy lo venimos a visitar ya tarde y ya sale esta ya sandra también como soña sandra disfrutando la lluvia está animado también ahí habla más fuerte porque éste no tiene micrófono usted no conocía ahí viene Ramiro ahí viene Ramiro pasa adelante Ramiro aquí está grabando no Ramiro aquí sí habla Ramiro aquí sí hablaba aquí sí hablaba bueno yo vine acá verdad mandé llamar a Ramiro bueno la misa está adentro no quiere salir pero hoy fuiste a estudiar sí va por eso dije yo vamos a ir en la tarde no no es primaria primaria está estudiando la verdad es que yo una vez ya hace tiempo me comprometí en traerles ropa no es que yo tenga amontonada la ropa verdad pero dije yo les voy a llevar algo para que ellos también se vistan verdad y tengan algo ahí para ponerse aquí hay una camisa ah no que es esto sudadero así como él tiene medítelo a ver si te queda enséñalo ahí está nuevo está nuevo a ver si te queda si no te queda vos le queda a la Ariel por eso por eso lo traje ¡híganse ya! ¿cácale? ya está ahí aquí hola misa no quieres salir no quieres salir ella viene ¡esállate! porque él ya se viene sentió el calor ¡esállate! miren con los ojos hinchados miren bien Ramiro bienvenido es todo lo que sí bueno misa estaba dormido ¿ya León Abraham? vamos a ver o A mi le quedo bien. ¿Te gusta? Ajá. Dejátela. Dejátela ahí que se ve, que se mire bien. Ponerte el gorrito. Que a mi me gustaba antes ponerme así. No sé por qué me gustaba ponerme así antes. A mi le gustaba así pero a mi no me gustaba. A mi no me gustaba. A mi no me gustaba. A grabarme mucho. Pero voy a mostrar. Y ahí vamos a ver. También traje esta calzoneta. Yo digo que le quedo a Don Bayron. Para que. Para pasear al río. También traje un pantalón. Para Don Bayron. Y vamos a ver por ejemplo. A ir al curso. A mi. A mi. Miren. Están buenos. Están nuevos pero. Como a mi. Me quedan algo grandes. Yo me los ponía. Miren. Ya van para el culto ya. Sí. Qué bonito ese arreglo. Me gusta. Está chulo. Está bien buenísimo. Está bien buenísimo. Ya lo están arreglando para la inauguración. Ya estaban decorando. Vaya Sandra. Hoy se lo van a robar. Jajaja. 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 Y hay otra. La maderita para salir. A ver si se queda así. No se le da. 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 Los pantalones. A ver. Si le va a quedar. Como les digo. No es que yo tenga. Ropa de sobra. También. a los pantalones tal vez le queden más grandes ese café no le queda pues? el café? o tal vez es mío voy? porque yo tengo uno rosado así yo pensando que era el mío el rosado no eres de mujer ay que linda esta buena mirada yo la compré y es de buena tela yo la quiero a mí como me gustan las camisas así es de ñasadra la voy a poner yo pensé que las que compramos esa vez allá en esta manga larga esa grisita ve esta es de trabajo verdad? esta algo manchada así de fruta me voy a chocar un bairro ve y a mí me tiraba bien a mi cama el Dabi ya tiene camisas que ya no te quedan bolsas soy de maldita me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta este pantalón es para que la van a ver no me gusta me gusta me gusta me gusta vino la paca a la puerta de su casa ¡Gracias! 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 A ver si le queda a Ramiro ¡Gracias! 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 Ropa para la Ana hubiéramos traído Ropa para la Ana a la Ana, vela ¡Gracias! Mi mamá lo escondió primero Bueno Ramiro Hoy si te vas a mojar Ramiro ¿Usted cree que le va a quedar? La ropa ¡Gracias! ¡Sandra lleva también su... ¿Para mí no hay? ¿Cómo? Le voy a traer una calzoneta mía ¡Gracias! La Ana quiere un vestido para la Navarra ¡Gracias! ¡Gracias! Un vestido Un vestido ¿De verdad? Calidad le quedó 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 Y a mi como les digo me quedan bien apretadas ¿Vos tenés compradís? ¿Vos tenés compradís? Dos fueron ¿Vos tenés compradís? Dos compré así Calidad le quedó 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 Calidad le quedó